Hola que tal chicos yo soy Dragoncito y en este video les voy a mostrar como localizar un spawner y dos portales en ruinas en minecraft de prueba Bien lo primero que tendremos que hacer es localizar esta montaña de acá, esa de ahí Y ahora lo primero que iríamos necesitando sería madera Talamos este árbol, así con cuidado Primer bloque Segundo bloque Ay, se me ha deslizado ese bloque Tomamos la madera y con seis bloques de madera sería suficiente Sería más que suficiente Bien, con eso es suficiente Ahora lo que necesitamos es una mesa de crafteo Nos hacemos tablones Y me voy a hacer dos mesas de crafteo Porque seguramente las voy a necesitar Hacemos varios palos Y ahora Ay, no puedo tomar la mesa Perdón chicos por ese giro Pero es que mi celular de esa parte de la pantalla no funciona Y allá por el mes de enero estaría solucionando este problema Nos hacemos un pico y una espada Nos hacemos más palos Y ya Voy a dejar esa mesa ahí Y ahora lo que necesitamos sería antorchas para desactivar el spawner Nos subimos a esta montaña Y como pueden ver Como pueden ver ahí hay un poco de carbón Pero si subimos la montaña Encontraremos más carbón en el suelo Bien, aquí hay más carbón Y ahora con unos cinco de carbón estaría bien Y si recogemos cinco de carbón En total serían Veinte antorchas Si mis cálculos no me fallan Recogemos este Y este es el último Bien Ahora toca craftear las antorchas Exactamente veinte Bien, ahora para encontrar el spawn Tendríamos que localizar esta montaña de acá Esa que estoy señalando ahí Esta de aquí Y detrás Justamente detrás Encontraremos el spawner Bien, ahora subimos esta colina de tierra El spawn es de arañas Arañas normales, eh No arañas de cueva Bien, ahora Como subo esto No puedo subirlo Porque no puedo subirlo Déjame subirte por favor Ahí está Bien Ahora Chicos, por cierto Tengan cuidado Porque aquí luego se generan esqueletos Nos agachamos Hay algún esqueleto por ahí Algún esqueleto Vamos a iluminar tantito Bien, ahí está Ahora Venimos por acá Hola araña No me ataques Yo solo he venido a robar tu casa Bien, ahora Uy, hay muchas arañas Mejor me hago para atrás Ahí Toma esto araña Y esto Y esto Muere araña Muere Tú también Muere Bien, ¿Dónde está la otra araña? Ahí está Muere Bien, ahora Desactivemos rápido el spawn Porque si no Se nos van a spawner Más arañas Bien Ya está Y en el cofre Como pueden ver Hay muchas cosas útiles Algunos lingotes de oro Monturas Libros encantados Armadura para caballo Y un buen de cosas más ¿No? Pero yo Solo voy a utilizar Bueno, solo voy a tomar Algunas cosas Bien Con esto terminamos Un disco de música Hilo No salimos Se me olvidó un poco de hilo aquí Sí Lo tomamos Y Ahora Para encontrar el portal Tendríamos que salir de esta cueva E irnos Justamente hacia esta dirección Vamos derecho Permiso señora vaca Nos bajamos de aquí Con cuidado Y ahora Tendríamos que dar la vuelta Aquí Avanzamos derecho Ahí Bien Seguimos avanzando Damos la vuelta Y miren Ahí Justamente ahí Cuando vean esa formación Es que van por buen camino Para encontrar El primer portal Subimos esa Colina de piedra Vamos por aquí Y miren Si se alcanza a ver Ahí ven unas calabazas Desde ahí Nos vamos a ir ubicando Vamos a tomarlo Como punto de referencia Para ubicar Nuestros dos portales Tomaremos como punto de referencia Ese bloque de piedra Solitario Y si nos ponemos en esta posición Y vamos todo derecho Encontraremos El primer portal Seguimos avanzando Permiso señor oveja Y miren Ahí se alcanza a ver El portal Un poco No mucho Subimos por ahí Vamos derecho Permiso señor cerdo Ay Perdóneme Bajamos con cuidado Y miren Como pueden ver Ahí hay dos Bloques de oro Un punto muy importante Lo que me toque en este cofre No les va a tocar Lo mismo que a mi Puede que si Puede que no Pero Les va a tocar Algunas cosas aleatorias Puede que les toque Un cofre menos chetado Como este que me está tocando O más chetado Tiene pura cosa de oro Encantada Para mi Sinceramente Nunca me ha gustado El oro Siento que es muy débil Ahí Hay dos bloques de oro Y ahora volvemos Pueden extraer el oro Con un pico de hierro Pero yo no me voy a Arriesgar Extraerlo con esos Dos picos de oro Que me encontré Porque a mi Ya me pasó De que extraí Un bloque de oro Con un pico de oro Y desaparecí El bloque Y me quedé pobre Avanzamos por aquí Y tenemos que volver A nuestro punto de referencia Que era el bloque De piedra Vamos por aquí Y Ya casi llegamos Hoy Casi nos caemos Pero yo No quiero caerme Y seguramente Ninguno de ustedes Les gusta caerse En Un charco de agua En algún río O en algún lugar Ahora si nos ponemos En esta posición Y nos vamos Derecho Con algunas vueltas Encontraremos El Segundo portal Avanzamos por aquí Damos la vuelta aquí Y ahora Seguimos Seguimos Y Miren chicos Ahí Ese es otro indicador Que van Por buen camino En El siguiente Para encontrar El siguiente portal El siguiente portal Miren Ahí se alcanza a ver La aldea Pero Es una aldea Zombie Aldea abandonada Destrozada O como prefieran llamarle Y también se alcanza a ver El portal Y No sé si ustedes puedan notarlo Chicos Pero al parecer Ya se está haciendo De noche Así que Hay que ir a dormir En vez Antes de perder Este inventario Porque si no Andaría haciendo el video Mucho más largo Vamos aquí Ay Me he caído No Tengo que subir Tengo que subir Hay que romper este bloque Corre 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 Subimos por aquí Ay Me caí Vamos Corre 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 Vamos a una casa Esa casa de ahí Que está más cercana Del portal Ahí Hay una cama En la mayoría de las De esta aldea Hay camas En la aldea También pueden encontrar Algunos Cofres con Esmeralda O manzanas Armadura de cuero Y muchas cosas más Rompemos este hilo Perdóneme señora Aldeano Voy a entrar a su casa Y ya Nos dormimos Bien Ahora ya estamos Con nuestro punto De regeneración Salimos por aquí Y ahora puedo mostrar Lo que tocó En este cofre Miren En este cofre Como ya Dije No les va a tocar Lo mismo Que a mi En un mundo Tampoco Si lo vuelven a hacer No lo van a encontrar Miren Aquí hay dos bloques De oro Y ahí hay Un tercer Bloque De oro Muy bien Y bueno chicos Yo soy Dragoncito Y pues este es Mi primer video Espero que les haya gustado Y yo voy a estar subiendo Videos de Among Us Magic Rampeg Y muchos más No olviden darle like Al video Y suscribirse Y por cierto Si se preguntan Donde saque mi nombre Lo saque de un reptil Mexicano De origen mexicano Llamado Dragoncito azul mexicano Y es un reptil Muy muy lindo Y bueno Sin nada más que decir Adiós 總 A I Gracias.